Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dale de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta ¡Ah, qué rico! Ay, qué rico, un, dos, tres Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Querido Dame de tu fruta Ay, tía Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Los dos Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Bezo Me gusta , tía Gracias.